Gracias. Buenas tardes, señorías. Señora ministra, después de haber escuchado las intervenciones de esta tarde, o por lo menos algunas intervenciones, parece que algunos nos han dado cuenta de que estamos en una pandemia y de lo que hoy se viene a tratar aquí y a debatir no es más que un real decreto que viene a dar respuesta a muchas necesidades que hay en el sistema educativo, a dar seguridad jurídica y a facilitar la vida de docentes y de equipos directivos, nada más y nada menos. Es decir, se viene con este real decreto a facilitar a más de ocho millones y medio de alumnos y alumnas a que tengan una seguridad para finalizar el curso y a sus más de 750.000 docentes que tengan esa certidumbre ante una serie de problemas que se pueden afrontar en este curso. Miren, nos tienen ya muy acostumbrados a ese tono catastrofista. El último debate que tuvimos aquí se trató del inicio de curso y recuerdo a la bancada de la derecha, de la derecha, de la ultraderecha, que venían con el mismo mensaje alarmista, mensaje del miedo, mensaje catastrofista de que los centros educativos eran lugares para temer y que las comunidades autónomas eran tan irresponsables que iban a someter a los ocho millones y medio de alumnos de este país a una situación de absoluta temeridad. Bueno, señorías, un mes después de haber comenzado el curso, el 99% de las aulas de este país están abiertas y se ha demostrado que el sistema educativo es un dique de contención ante el virus. Esa es la realidad. Y yo creo que lo tienen que asumir porque hoy han venido con el mismo tono, con ese tono y ese discurso de no aportar nada, de buscar problemas donde no los hay, de hablar de cuestiones que no vienen al caso y de lo que estamos hablando hoy aquí es de cuestiones muy importantes que afectan a una parte importantísima del alumnado español. Miren, yo, por otro lado, también le diría al señor Clavel que aprenda a leer un poquito más y que no lea simplemente los medios de la derecha o lo que una minoría de la comunidad educativa dice, porque se ha olvidado del 70% de la comunidad educativa que está a favor de una nueva ley educativa, que está en contra de un alonce, que está en contra de esas medidas impositivas que trajeron al sistema educativo, que están en contra de la política de los recortes, que están en contra de ese modelo de las reválidas, que están en contra de ese modelo educativo que ustedes solo defienden. Un modelo arcaico, señorías. Un modelo arcaico que parece que lo único que pretende es que se castiga a los alumnos. Ese modelo rancio de cuantos más deberes mejor, ese modelo de no facilitar la igualdad de oportunidades, que, por cierto, me ha sorprendido que haya algún grupo de la derecha que haya hablado hoy de igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Bienvenidos sean. Pero es que ustedes las medidas que están proponiendo van precisamente en la contra de cerrar oportunidades en el sistema educativo. Y eso es lo que nosotros queremos combatir con este decreto hoy. Pero hablaba de su modelo educativo, ese de una gran carga de deberes, ese de no vamos a ayudar a promocionar a nuestros alumnos, vamos a poner barreras para que avancen, ese sistema de evaluación que lo único que hace es el castigo permanente. Bueno, eso es lo que la derecha aporta a la educación española. Ese sistema del retroceso de tiempos pasados, el de las reválidas, que tanto quieren, que tanto les gustan. Bueno, hablan también aquí de las evaluaciones diagnóstico, que se habían eliminado. Señora Martín, ¿es que no se ha enterado ya de que las evaluaciones PISA este año ya se han suspendido por el mismo criterio que las evaluaciones diagnóstico? ¿Esas evaluaciones en competencia que tanto les gusta a ustedes mencionar? Pues, hombre, yo creo que hay que ser un poco coherentes, ¿no? Si el informe internacional de la OCDE ha eliminado las evaluaciones internacionales, lo lógico también es que aquí en España se anulen o se cancelen las evaluaciones diagnóstico. Pero, miren, hablábamos también… Sí, sí, así usted se está diciendo que va a ser todo el mundo. Pues yo cuando hablaba de que hay que leer un poquito mejor, desde luego aquí lo ratifico. Hay que mejorar la competencia lectora, señorías, porque me temo que ustedes no han leído el Real Decreto Ley y que no, o por lo menos si lo han leído, no han interpretado o se lo han dado interpretado, porque en ningún sitio, porque es una auténtica barbaridad, ponen ese Real Decreto que se haya que regalar el aprobado. En ningún sitio de ese Real Decreto se dice que los profesores tengan la obligación de aprobar alumnos cuando han suspendido. En ningún sitio de ese Real Decreto Ley se planifica o se pretende que a un alumno le regalen el curso simplemente por ser alumno, no señorías. Los profesores tienen criterios objetivos y, además, también debo recordarles que esto tampoco es una novedad, que es que la ley actual contempla… La ley VERD, su ley, la ALONCE, contempla que los alumnos puedan promocionar de curso con asignaturas suspensas y puedan titular con asignaturas suspensas. Es que con la ley VERD, señorías, se ha conseguido que más del 30% de los alumnos en educación secundaria repitan. Es que con la ley VERD, más del 24% del alumnado pasa de curso con asignaturas suspensas, señorías. Y eso luego lo vienen a criticar ustedes. Pero claro, es que lo único que hacen es buscar pegas absolutamente a todos, pero no se acuerdan de aquello que han introducido y que tan duramente ha sido criticado por la comunidad educativa. Sigamos analizando el Real Decreto Ley. Ustedes presumen del esfuerzo, de la excelencia, pero me gustaría que utilizasen el mismo rasero con todo el mundo. Porque yo me imagino que también utilizarán ese mismo rasero de la excelencia y de la cultura del esfuerzo con su señor Casado y con su máster. Digo yo. O no. O no se acuerdan de la necesidad de la cultura del esfuerzo también para las titulaciones superiores. Bueno, en fin, hablan de la cultura del esfuerzo, pero no ponen ningún tipo de medida alternativa al respecto. Ninguna, señorías. Simplemente que a los alumnos, en una situación de pandemia, cuando se les ha tenido que adaptar el currículo, flexibilizar el currículo, simplemente que se les suspenda, que repitan, que no tengan más oportunidades. Pues mire, nosotros estamos a favor del que nadie se quede atrás. Absolutamente nadie. Bueno, y lo que tampoco puedo entender es que ustedes vienen aquí a votar en contra de medidas, de medidas que van en contra del profesorado. Porque es lo que hacen. ¿Son conscientes de que con este Real Decreto se prevé y se posibilita la ampliación de ese acuerdo de la estabilización de los docentes? Ese acuerdo que va a favorecer a los interinos, que pretende la reducción de la tasa de interinidad al 8%. Ese acuerdo que, por cierto, ustedes impulsaron y que gracias a este Real Decreto se puede permitir y extender para el curso que viene. Y bueno, también yo les pediría que fuesen consecuentes. Porque también están en contra de que, en los casos excepcionales, cuando no hay profesorado ya con un máster para poder ejercer, se les pueda contratar, sean consecuentes en sus comunidades autónomas lo están reclamando. Yo soy de Castilla y León y la semana pasada estaban todos los medios de comunicación reclamando profesores con o sin máster porque no habían especialidades. Mire, están votando en contra hasta lo que sus propias comunidades autónomas necesitan. Y luego, por no decir también, lo que están votando en contra de la alumnada de formación profesional y de que puedan realizar la formación en centro de trabajo. O también votan en contra de aquellas medidas extraordinarias en las enseñanzas artísticas, en las enseñanzas de idiomas, en las enseñanzas deportivas. Mire, ustedes votan en contra de todo por sistema. Señora Martínez, tiene que terminar, por favor. Señora Presidenta, les pido que se centren, que vuelvan un poco a la normalidad, que aporten algo al sistema educativo. Por favor, apoyen este decreto porque además son tan inconsecuentes que votan hasta lo mismo que ustedes defienden permanentemente. Por lo demás, este Real Decreto saldrá adelante a pesar de ustedes. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez.